Y ahora veremos cómo llama a la gente a que la ayude a encontrarlo. Pero la realidad es que tal fiesta no existió, ni el amor a primera vista, ni el embarazo. Sigue el afán por promocionar estas playas australianas. El repudio de la gente no tardó en llegar. Se puede leer en los comentarios de YouTube, donde cuestionan además haber tenido sexo con un desconocido sin protección. Las críticas se mezclan con los mensajes de apoyo de personas que sí creyeron la historia, que tuvo casi dos millones de reproducciones. La estupidez en su esplendor. La campaña de marketing más vergonzosa que vi escribieron en Twitter. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.